¿Cómo quiere vernos atropellados? Que no, que estoy ya en la siguiente Ah, bien, 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 bien Yo debería dejarnos llegar hasta la siguiente que es lo del agua Si, si ¡Hola! Tío, puta Madre mía, Braster Yo ya pasa por aquí porque este no lo puede destruir Vaya Que bien No, voy a... Pero par que no podía destruirlo, eso Ojo Ojo Me gancho, me gancho con el palo El Iván no da tregua, eh Se deja pasar medio mapa Estoy temblando, eh, me está temblando la pantalla La persona lo dejo hasta el agua, eh Vamos, 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 podéis pasar, podéis pasar Esto, si no, es imposible, tío Eh, Willy, tranquilo Tiene silla en la segunda, eh Vale Ha abierto trampas para irnos retrasando, eh Es la técnica Te membrillo ¿Y eso? Lo sé, tío Llevaba tacones y se ha roto la tabla Vale, primera y segunda hasta llegar al agua Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Por qué las que mueren en esta, tío? Uy, uy, uy La cornisa esa como que... Cuidado con la cornisa que la mata callándola Venga Incluso la primera prueba del agua os voy a dejar pasar La paso La primera del agua es chunga, eh, pa' mi, eh O sea... Tido de cabeza ¿Pero y eso? Tido de cabeza, tío Ha pisado una gamba, pelá Willy, los bidones ¿Y esto? Yo que tú Vamos a ver Lo dejarías pasar porque los bidones están... O sea, lo dejas hasta el final del todo Me hubiera gustado mucho pillar a los tres en los coches, tío Un coche pa' cada uno Si, hubiera sido super gracioso ¡Qué buena esa, tú! Me cago en la leche, tío Me revienta eso siempre, tío A ver, el agua Bueno, el agua no paso yo ni de coña, tú Tira tú, Forever, que a mí me da la risa ¿Qué le va a dar al botón? No, no, mira, ya se ha ido ¡Corre, corre! ¡Pasa, pasa! Se ha ido ya ¡Qué buena, Forever! ¿Ha pisado un bueñe? Vale, vale, vale Esto sube, ¿no? Dicen ¡Ojo! Es exagerado, tío La hostia que pega eso Vale, os voy a dejar pasar hasta el final, eh Mentira Sí, sí, os estoy viendo, además Bueno, aquí te voy a dar un poquito el gas Cuidado ¿Y eso lo que hacéis? Pensé que se había ido, tío ¿Y eso lo que hacéis? Pensé que se había ido, tío Eso tiene que ser para mí Vea, te voy a dejar, eh Vale, vale, vale Muy bien, lo llevas, perfecto Eso es Uh, como corro, ¿no? Vamos, venga, suelta Gua Maldita ¿Quiénes son los que han muerto? ¿Y quién es el que queda? El que queda el Blaster Bueno, ya no queda ninguno, ¿no? Vale Hasta luego, ¿eh? No queda ninguno Venga, como le gusta A ver, nos hemos reagrupado ya Mira, mira como le he dado aquí a la sierra, tú Te ha dejado fino Mira como lo he dejado Lo he pizcado entero Esta es la leyenda que el muro subía, ¿eh? Vale, este sube y ya podemos pasar, ¿eh? ¡Eh! No me lo creo ¿Qué ha pasado, tío? No me dejaba saltar Pasar, pasar, pasar sin miedo ¡Ah! Sabía, lo sabía, lo sabía, tío Bueno, aquí haría algo Pero en realidad el agua creo que va a hacer su trabajo No, no, tranquilo, que el agua va a hacer su trabajo Es super agua Farga Que flipante, tío ¿Qué pasa si nos quedamos aquí hasta que baje el techo? Vale, a ver, a ver, a ver Hasta que baje el techo todos aquí El último en morir es el que gana, ¿eh? Sí, venga, va Sí Yo me agacho No, pero todos en plan aquí En el medio Vale Te puedes agachar, ¿no? Sí, sí, sí El que muera el último gana, ¿eh? El que muera el último, o sea, el último en morir, dices Sí, el último en morir es el que gana, ¿eh? Vale, si estás de pie te aplastará la cabeza igualmente Tendrás que agacharte un poquito Eh, si estás de pie... A ver, a... 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 Sube Ah, no, aún hay, aún hay, aún hay Aún hay Aún hay tiempo ¿Pues se puede subir ya? Sí, sí, se puede subir todavía ¿Alguien se trae a quedarse de pie? No Yo, mira Tan 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 Ya no puedo ponerme de pie Mira, no me deja Oh, sí Se besó Que cobarde Que cobarde, chaval Que cobarde Tensé la muerte de cobarde Tenía claustrofobia Vamos Ojo Pero tío, pero tío, si he sido el más valiente de los valientes Dios Como... Por cobarde No había visto el humo, tío No había visto el humo Quien se la liga Venga, yo me voy a quedar, podéis tirar, yo me voy a quedar aquí adentro Ya veremos Lo va a dejar hasta el final, ¿de verdad? Sí, sí Bueno, hasta el agua, ¿no? Porque ya del agua En el agua caeremos como tres Como activa el ventilador, ¿eh? Me encanta Pargas muere por ahí, por el camino He muerto los ventiladores ¿Esto es el ventilador? Le dao sin mirar Ojo, ojo Ya es complicado mantener la promesa, ¿verdad? Bueno, si va cayendo, gente Al mismo tiempo que Willy Al mismo tiempo, ¿eh? Va cayendo gente sola ya Porque si no estaría vivo conmigo Venga, ahora esto A ver quién cae aquí Ole Vamos 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 ahí, uno muerto Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Al final Al final Vamos Vámonos Venga, tienes hasta las rotatorias estas ¿Las vas a activar la rotatoria? Solo la rotatoria Solo la rotatoria No le dais al otro cartel, ¿eh? No, no Cuidado que viene, lo otro que viene Vamos, vamos Nos pegamos aquí Nos pegamos ¿Cómo? ¿Hola? Aunque ahí puede elegir ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿Por qué no? No puedo hacer nada ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué me he quedado aquí pillado? Ah, no, salta al armario Salta al armario ¿Cómo que salta al armario? La muerte viene por detrás Me cago en todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me muevo muy rápido Me muevo más rápido que el rayo Vamos, vamos Muere, muere No, 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 no No, no Soy el malísimo con la bala, tío El tío de la bala Le llamaban a Fargan Soy el tío de la bala Pero en versión vamos Pro No